hola que tal amigos suscriptores amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a otro vídeo para este canal en donde en esta ocasión te voy a mostrar cómo puedes contabilizar las horas y minutos en excel así que comencemos y bueno pues para poder realizar este ejemplo dentro de excel te voy a mostrar un pequeño formato que acabo de realizar en donde vamos a llevar una relación de horas por semana y que nosotros podamos contabilizar ok y bueno pues lo primero que tienes que hacer es seleccionar las celdas en donde vas a establecer un formato de hora y para ello vamos a seleccionar el siguiente para ello vamos a dar un clic derecho nos vamos a ir a la parte de formato de celdas en la sección número nos vamos a ir a la parte de personalizado la parte de personalizado vamos a buscar el siguiente este que tenemos aquí que dice horas minutos y segundos que vamos a dar clic en aceptar y listo y vamos a suponer que para el día lunes por ejemplo tenemos una hora de llegada a las 9 am y vamos a tener una hora de salida por ejemplo a las 14 horas y que en esta parte nosotros queremos contabilizar el tiempo que se estuvo el día lunes esto dependiendo para que tu formato lo desees aplicar aquí el objetivo es que tú sepas contabilizar este tiempo por ejemplo este campo lo vamos a usar para todos los totales en este caso necesitamos saber cuántas horas se estuvo el día lunes y para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar el signo de igual vamos a seleccionar la celda y lo vamos a restar con la celda anterior en este caso me dice que son cinco horas de diferencia en este caso si tú quieres establecer que también nos dé la leyenda cinco horas 30 minutos tantos segundos lo vamos a modificar de la siguiente manera vamos a dar un clic derecho nuevamente nos vamos a ir a formato personalizado y en la parte que estamos eligiendo de personalizado lo que vamos a realizar es colocarnos después de la h que son las horas y entre comillas vamos a dar un espacio voy a escribir la palabra horas espacio y cierro comillas esto lo que va a realizar es que cuando me dé el resultado de las horas me dé el símbolo de número y me coloque la palabra texto horas lo mismo lo haríamos con los minutos hacemos lo mismo con los segundos segundos y damos clic en aceptar y podemos notar que tenemos 5 horas 0 minutos 0 si tú quieres establecer que únicamente sean horas o sea en minutos puedes personalizar también este formato vamos a suponer que lo vamos a manejar únicamente en horas entonces vamos a dar clic derecho formato de celdas y en esta parte de personalizado únicamente vas a borrar todo y te vas a quedar con horas o te vas a quedar con los minutos o con los segundos dependiendo como lo quieras manejar yo me quiero quedar únicamente con unas horas lo voy a borrar y le voy a dar a aceptar algo pasó borré las comillas aceptar y listo me dice que únicamente el día lunes hay cinco horas vamos a hacerlo para el día martes por ejemplo que entre a las 8 estoy saliendo las 16 horas y para más simple aquí lo que puedo hacer es copiar esta celda pegarla de este lado y ya tenemos el mismo contexto cinco horas ocho horas para hacer el total de la sumatoria de horas bueno pues aquí en total voy a poner suma entre paréntesis y voy a seleccionar todo el rango y me dice 13 horas y bueno pues hasta aquí con el vídeo espero que sea de utilidad y como siempre se despide su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando clic en manita arriba comparte ese contenido con todos tus amigos y lo más importante suscríbete a mi canal dando un clic en el logotipo y nos vemos hasta el próximo vídeo